¡Hola, Mar del Plata! ¿Cómo están todos y todas? Los quiero mucho, pero... Yo no voy a hablar, quiero que hable Axel. ¿Dale? Y después Fernó. Primero Fernanda, dale. Hola, buenas noches. ¡Viva Mar del Plata! ¡Viva Batán! ¡Viva Mar del Plata! Gracias. Vamos a escuchar a Axel, pero no vamos a dejar de decirles, todos y todas las que estamos acá, la emoción, la alegría y el honor que es para nosotros y para nosotras que esté Cristina en Mar del Plata. Es una emoción enorme. Gracias. Gracias. Marplatenses, buenas noches. Buenas noches. Estamos acá, estamos acá de nuevo reunidos. Contaba recién Cristina en su presentación todas las penurias y todos los desastres que ha producido esta política en el país. Es la quinta vez en esta etapa que venimos a Mar del Plata y vemos como sigue avanzando la dificultad en todos los planos. Me decía Fernanda que de nuevo con problemas en el puerto, de nuevo con problemas en la pesca, en lo textil, en la educación, en la infraestructura, absolutamente todo, pero no tenemos que contarles a ustedes cómo está la ciudad y cómo está la provincia. Lo sabemos perfectamente bien, pero recién en el cierre de la presentación Cristina nos hablaba de otra cosa que creo que es lo que importa en este momento, en esta etapa y de cara a lo que va a pasar en pocos días. En todos lados escuchamos lo mal que están las cosas, pero en todos lados vemos la energía, la alegría y la fuerza que siguen teniendo los bonaerenses y los marplatenses. En todos lados lo mismo. Este pueblo no bajó los brazos, no se fue, no se cansó, no se escondió y no importa que hayan tratado de cargar esta campaña electoral de acusaciones, de demonizaciones, de ataques, de agresividad. No le vamos a contestar a ninguna provocación porque esos no son los problemas que aquejan a los bonaerenses, si somos tal cosa, tal otra. Lo que les preocupa es básicamente trabajar juntos para que vuelva el trabajo a la provincia, trabajar juntos para que vuelva la educación, para que vuelva la salud, para que vuelva la producción. Mar del Plata es una ciudad que tiene una diversidad productiva, que tiene una capacidad, que tiene una gente que le va a permitir volver a ponerse de pie y ponerse en marcha. Lo que le falta es un gobierno con una intendenta como esta. Que se ponga a trabajar, que se ponga a trabajar para que los demás tengan trabajo. No vamos a aceptar provocaciones ni tampoco distracciones. Tenemos una propuesta, tenemos un frente político amplio, diverso, tenemos una militancia y un entusiasmo enorme, tenemos absolutamente todo para que después de estas elecciones haya un gobierno que vuelva a pensar en su gente, que vuelva a pensar en su pueblo, que no esté mirando afuera u otro canal. Sabemos muy bien qué hacer y hay que convencer a todos, hay que hablar con todos, hay que ir con humildad, hay que ir con tranquilidad, porque nos lleva la verdad de lo que pasa y nos lleva en nuestros sentimientos y nuestro amor por lo demás. Decíamos la patria es el otro, ese otro no está del otro lado, tiene que estar con nosotros, tiene que estar con nosotros. Y para terminar, les quiero decir que muchos pensaban que la unidad era imposible, pero en todos lados, acá en Mar del Plata nos decían que teníamos que juntarnos. Lo hicimos, hicimos nuestra parte. Ahora hay que seguir trabajando para que Alberto Fernández sea presidente, para que Cristina Fernández de Kirchner sea vicepresidenta, y para que en la provincia podamos, junto con Verónica, ponerla de nuevo en marcha, ponerla de nuevo de pie, ponerla con trabajo, con educación, con salud, poner a Mar del Plata donde tiene que estar. Y acá en Mar del Plata tenemos el frente, tenemos los candidatos, y tenemos la futura intendenta, Fernanda Roberta. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias Mar del Plata, los quiero mucho a todos y a todas. Fuerza, gracias. Gracias Mar del Plata, los quiero mucho a todos y a todas. Gracias Mar del Plata, los quiero mucho a todos y a todas. Gracias Mar del Plata, los quiero mucho a todos y a todas.